Salí de mi casa. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Mirna Marroquín. Tengo 44 años. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas. Yo me encontraba en mi casa, ya a punto de dormir, con mis hijas y mi esposo, para descansar un rato, en lo que salía mi hija mayor de trabajar. Pues yo solía ir por ella a su trabajo, la cual salía después de las dos de la madrugada, de trabajar. Esa madrugada, del día 14 de septiembre del año 2023, pasó mi hija de crianza con su actual pareja, la cual tenía casi semana y media de haber llegado aquí, a Matamoros, a vivir. Pues venían de Tampico, venían a dejar a su niño, para que entrara a la escuela. Pero al último, quedaron en quedarse a vivir. Aquí se instalaron y todo. Esa madrugada pasaron a la casa y le dijeron a una de mis hijas que me hablara. Yo salí a ver qué quería, y a último de cambio, me fui con ellos. Yo le dije a una de mis hijas que cerrara la puerta, que ahorita venía. Y desde ese día, mi esposo ni mis hijas saben nada de mí. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información, mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo a escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.